La siguiente canción, déjenme tomar aire, se llama Luz de Lucía. Luz de Lucía Luz de Lucía Luz de Lucía Corra a su escala Cierra de rato Algo le soña Rumor de pío Corra a su espalda Corra a su espalda Corra a su espalda Corra a su espalda Día Cierra de rato No hay un suspiro No hay otra que caer Sueña que un beso Él le pide la paz Sueña que un beso 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 Tome de control A Cámara No habían películas La siguiente canción Es como para bailar Si se sabe en ese pasito De cartoncito de cerveza Es romanticona pues Pero es un amor Muy científico-matemático ¿Hay algún ingeniero O matemático en la sala? ¿Sí? Esta les va a gustar Esto es para que se la canten a su chava Y se llama Somos dos puntos Somos dos puntos ¿Sí? Dos retras que se cortan Dos esperas que se funden Pero nos queremos bien Tus planetas Me enloquecen Y tus puntos Enfresen Recorro Tu superficie Me estén temblando Los pies Y tu noche me soñaba Levanté una mirada Y ya estaba dormida Si tú no me placer Si tú no me placer Dos retras que se cortan Dos retras que se cortan Tus esferas que se funden Porque nos queremos bien Y tu noche me soñaba La noche me soñaba Levanté una mirada Y ya estabas a olvidar Con tu amor de placer Sonos dos puntos De una mirada Dos retras que se cortan Dos esferas que se funden Pero nos queremos bien Gracias Ahora sí ya casi acabamos Para que se vayan a sus casas Y nosotros nos quedemos Aquí solos Recogiendo los instrumentos Cada concurso sobre el agua Esta es la que sigue Déjenme tomar un traguito de agua Porque es La más rockera De nuestro repertorio Por eso la dejamos al final ¿Están listos? ¿Están listos? Esta se llama Luna que arde Número en el ruin Y eso es una minoría ¿Están listos? Que szer participants Música ¡Gracias! 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 ¡Nosotros somos pasos los pasos de la soltera! ¡No tenemos disco! ¡Pero un día lo tendré! ¡No tenemos Facebook! ¡Pero algún día lo tendré! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Sonia Portadoria ¡Otra! 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 ¡En serio, mi hijo! ¿No vinimos preparados? Por fin vamos a estrenar Pero eso sí es A ver A ver Esto sí es para bailar Porque ya es la última, última Y además esta rola se llama Bailele Y dice ¿No? Un, dos, tres, cuatro Dime ¿Qué cosa es la vida? ¿Qué cosa es la vida? ¿Qué cosa es la vida? ¿Dónde es la realidad? ¿Qué es mi vida? Se vino a recocer en el que aquí los mares me forré ¿Dónde habrá ingenuos? Otras materias que les venga de vida Poderla conocer cuando a los marcianos podré Toma, mira, rama la vida Qué historia no tira Qué ruedas sólo llegará De la que no sabré Quisiera el futuro conocer Yo soy parte de la vida Me gusta la patina Que se va a necesitar ¡Batista también! Que me da lo suyo cada quien ¡Batista también! ¡Batista también! ¡Batista también! ¡Batista también! ¡Lo doy qualcosa de la vida No lo dan, no lo pide Pero la niña Que le va a ser el rey Pues baile Baile la vida Baile la vida Baile la vida Vamos a bailar, se va a pulir Baile la vida Baile la vida Baile la vida Baile la vida Gracias Muchas, muchas gracias 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 A nombre de Eto De la turista Juan de los teclados Masajiro De abajo Y Enecio De la guitarra Orgullosamente salió una vez a la vida Saludo Yo soy Luisa Y nosotros somos pasos en el tema Muchísimas gracias por invitarme Gracias 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 Gracias.